hola flamenquito flamenquita que tal aquí tengo mi hermana y se le ve el brazo hola aquí estamos haciendo la cena vamos a comer vamos a hacer un solomillo con verdurita con salsa de soja ahora os voy a enseñar los ingredientes y nada yo tengo ya la carne metida en la salsa porque le he hecho la salsa y ahora voy a decir lo que le he puesto la salsa vamos a enseñar los ingredientes bueno aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar para este solomillo que es apio tres tallos de apio el pimiento rojo el pimiento verde y una cebolla y por aquí tengo este cuenco con la carne con el solomillo cortadito así a palito como a palitos y entonces la he metido en salsa de soja que ahora os voy a enseñar la salsa que he utilizado salsa normal y corriente la salsa de soja y que tiene los supermercados vamos que tiene bastante sal y eso y nada vamos a enseñar estos ingredientes que le hemos puesto a este alineo aquí tengo maicena que en la carne le he puesto como dos cucharadas de maicena la salsa de soja normal y corriente de normal la salsa de soja esta salsita también que la utilizo y la pongo la carne que está tiene un sabor dulce la de ostra y esta que tiene chile que tiene un sabor un poquito picantito la última que la verdad está muy rica aquí está blanca que hola a la flamenquito y también la carla hola chicos y nada por nada vamos a empezar con la esta receta bueno ahora lo primero que voy a hacer voy a pasar la carne voy a poner una sartén voy a calentarlo con un poquito de aceite de oliva y voy a poner la carne y lo voy y voy haciendo la carne poco a poco porque hay mucha carne y luego la misma sartén vamos a hacer la verdura vale pero por nada en esta sartén vamos a poner la parte de la carne que yo tengo aquí dale alegría chiquilla voy a intentar que no coges con la salsita no tengo hambre y lo voy haciendo poco a poco vale lo voy dorando por un lado para el otro pero no mucho no tampoco no 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 Bueno, Flamiecito, que la verdurita la tengo casi lleva unos 5 minutitos no lo voy a dejar que se haga muy bien porque yo lo quiero enterita y luego le junto la carne y la salsita que me ha sobrado de la carne que hemos metido la macera a la carne que me ha sobrado salsa entonces yo lo voy a poner con medio vaso de agua para que se nos haga salsita la carne en salsa con verduras Flamiecito, mirad la verdurita la pinta que tiene ya la voy a sacar está enterita y por aquí tengo una olla que le he puesto el agua ya está hirviendo para ponerle nosotros vamos a acompañar esta carne con tallarines carne que hemos hecho antes le voy a poner la salsita que me ha sobrado de la carne flamiecito, mirad la pinta que tiene ya la salsita se va ligando yo lo voy a apartar la he dejado dos minutitos no más bueno flamenquitos ya tengo la carne la verdurita como habéis visto tengo por el otro lado los tallarines que ya los tengo enjuagados muy bien con agua fría y nada luego lo vamos a emplatar ¿vale? que está súper fácil y súper rica la receta es muy muy buena la verdad muy buena receta y fácil y muy saludable que os aconsejo que lo hagáis vamos a enseñar el platito que ya lo tengo aquí y me voy a despedir bueno que el platito riquísimo una pinta estupenda la verdad que tiene una pinta estupenda que nosotros vamos a comer vamos a cenar y nada un besito un besito para todas para todas y para todos que muchísimas gracias muchísimas gracias por vuestro comentario que nos encanta nos emociona vuestro cariño que nos da mucho cariño y nada un besito que hasta la próxima gracias gracias